Bueno, aquí estamos desde el hotel, digo, jodidamente, jodidamente, pero no he podido hacer videos porque andamos en chinga. Bueno, pues, ¿qué creen? Bueno, no les puedo contar porque acuérdense que las malas vibras luego, luego van a empezar a ladrar. Pero acabo de agarrar con un super grupazo, voy a ser su promotora, nada más estoy esperando firmar el contrato y en cuanto lo firme se van a enterar quién es. Pero bueno, pues, aquí estamos. Oigan, estaba viendo un video de la Chepa Mitotes, donde según él, le quería robar el del aire acondicionado. Entonces, él es muy inteligente, muy inteligente, y no se dejó robar. Entonces, llama a otro que él lo llama, porque dicen que los ventiladores cuestan como 200, 300 dólares. Entonces, llama a otro el pendejísimo y le cobra 4 mil dólares por arreglarle el aire. O sea, díganme si no está bien, pero bien pendejo. O sea, este güey, la neta, hace cada mamada y queda como un reverendo, pero reverendo pendejo, la neta. Además que tiene problemas con todo mundo. Ya ven, se los dije, ahora tuvo problemas con el del aire acondicionado, el cabrón. O sea, no mames. Este cabrón, el problema es él. La neta que el problema es él, porque él tiene problemas con todo mundo. Pero bueno, ya saben que es medio pendejo. Y además grabó un video quemando a la otra compañía. Este es imbécil. Lo van a demandar por andar grabando lo que no debe y exponiendo lo que no debe. Y se va a meter en un pedo. Lógicamente, al final, me va a echar la culpa a mí, ¿verdad? Porque yo tengo la culpa de todas sus desgracias. Pero bueno, ya saben que es un pendejo. Por cada like y por cada compartida, es un chingas a tu madre para la Chepa Amitotes. De parte de su amiga La Kikis. Sincero y honesto.